El Banco Central redujo su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos de 3.5% a 3%. Eso es una evidencia de que la actividad económica todavía está deprimida y de que en el mes de julio posiblemente la economía creció menos 8.5%. De manera que con esta decisión del Banco Central se trata de influir en el corredor de la tasa de interés para que la tasa de interés sea mucho más bajita y le lleguen a los sectores productivos obviamente un coste de dinero mucho más barato para fines de aumentar el consumo privado y aumentar la inversión privada. Es evidente que hay una preocupación importante en este contexto de pandemia. Todo parece indicar que esto se va a prolongar y la economía dominicana terminará con un crecimiento negativo en el mejor de los casos en menos 4.1%. De manera que entendemos nosotros que este año es un año perdido en términos económicos y por eso es que el Banco Central está tratando de abaratar el coste del dinero para que la actividad económica no se profundice más y eso en cierta manera tener un nivel mínimo de demanda de consumo privado y de inversión privada.